¡Generación tras generación! Documentamos las mejores imágenes de este rudo deporte. Ídolos nacionales e internacionales que se convirtieron en leyendas. Sobre tres décadas de historia a su máxima expresión. Esto es Clásicos de la Lucha Libre. La sección favorita de los fanáticos ha comenzado. Clásicos de las Superestrellas de la Lucha Libre. Hércules Ayala enfrentándose a Jason el Terrible. Encuentro del año 87, Wizard. ¡Ay mi madre! Vamos a ver el tremendo clásico que estamos presenciando. Y el árbitro del encuentro, Ricky Vargas. Esta tarde, Halloween Resident Extravaganza culmina en el coliseo de Rincón. Desde las cuatro de la tarde para allá arrancó la gente. La gente de Belize Wicara Truck Rental y productos que cuesta el gusto por lo nuestro Wizard. Y el viernes estaremos con la acción 100% garantizada en el Acrópolis de Manatí. Un super cartel y esto es bien importante que los fanáticos presten mucha atención. Estaremos grabando para televisión. Y usted sabe que el próximo viernes es oficialmente Halloween. El 31 de octubre también estaremos llevando a cabo un concurso de disfraces. Además, tendremos dulces y golosinas para todos los niños. Y en especial, los niños entran gratis. Así que esta cartelera es sujeta a cambio por lo que pasó anoche en Orocovi, Wizard. Muchas cosas pueden suceder. Así que hay que estar pendientes, señores. Muy pendientes. Aquí en la Superestrella, www.c.com. Superestrella, www.c.com. A Noti1-630 y a Toca de Toz-107-3 para que te enteres de lo que ocurrirá el próximo viernes en el Acrópolis de Manatí. Debo decir, señores, que todavía estoy algo aturdido con lo que ocurrió anoche. Es verdad, hablando en la pausa sobre eso, yo también estuve sorprendido. Pero nada, cosas que suceden. La cosa está candente. Buscando el conteo de tres, pero no se pudo. Jason sale fuera de él, cuadrilátero. Y el árbitro, Ricky Vargas, entiendo yo, comienza el conteo. Vamos a ver, mira cómo está la gente. Ahí los cupos no recogen latas de la época. Disfrutando de la mejor lucha libre del mundo de WC. La acción 100% garantizada. Y entre los premios que estaremos dando a los que participen, al igual que anoche que participaron en el concurso de disfraces, estaremos obsequiando boletos para el gran fin de fiesta de la celebración de los 35 años de historia Lockout. Cierre de temporada, que por ahí ya se acerca. Y de qué manera, tipo. Mientras tanto, seguimos viendo la acción. Vemos a Jason fuera del cuadrilátero con ese pedazo de cuartón. Entonces se tenían ganas, mucha acción. Qué rivalidad durante la década de los 80 que tuvieron estos dos seres, señores. Jason el Terrible hizo una gran campaña en Puerto Rico. Muchos estragos que causó aquí en Puerto Rico. Al igual que Hércules Ayala en sus años. Tanto así luchando en el área, en el Camerino Rudo. Cuando fue parte del club deportivo de Chiquistar. Todos recordamos esa rivalidad con Carlos Colón. Exactamente, Hércules Ayala, un hombre que fue técnico, fue rudo. Y atacando fuertemente. Una gran trayectoria. Y atacando fuertemente con ese cuantón de madera que lo trató de atacar. Jason se logra poner en pie. Jason el Terrible. Un saludo a la gente de Taller Vega. La ley fuerza en hojalatería y pintura. Barrio Chiquito en Ponzo 841-4926. Además, la gente de Choc y Cheese. El centro de entretenimiento más completo. Ahora con nuevas y más divertidas atracciones en todas nuestras tiendas. Para el disfrute de la familia. Choc y Cheese, donde se come la mejor pizza y cada jugada es un toque. Exactamente, tipo. Y saludo para la gente de la formación inmaculada en junco. Y tremenda patada voladora. Vamos, señores. Y más de parte de Jason. Tremenda patada muy bien aplicada. Recuerde que la anatomía ahí de Hércules Ayala superaba a Jason el Terrible. El peso. Y, señores, logró derribarlo con esa patada voladora. Y estamos viendo cómo ahora lo levanta Hércules Ayala. En contestación a ese ataque, señores. Y va sobre el esquinero. Tremendo el castigo, mi madre. Prácticamente lo restrició contra la esquina. Eso tiene que haber sido bastante doloroso para la condición de Jason. Le permita asimilar ese tipo de golpes. Señores, anoche muchas cosas ocurrieron en Orocovis. Hay que estar pendientes a este programa. Repetimos, la cartelera del viernes puede estar sujeta a cambios en Manatí, en el Acrópolis de Manatí, debido a lo acontecido anoche en Orocovis. Y ahí estamos viendo que Jason el Terrible va hacia los camerinos. Pero va tras él, Hércules Ayala. Y parece que quiere hacer lo mismo que hizo en el cuarentena de los wizard. ¡Ay, mi madre! La mesa va a la anunciadora, señores. Y ahí también recibe ese brutal azote contra la mesa, señores. Ese castigo fuerte. Puede lastimar hasta las costillas, wizard. Hasta una cadera sacarla de sitio. Claro, un castigo sumamente fuerte de parte de Hércules Ayala. Una lucha sumamente violenta que está en ese indicando. Manatí cada vez disfrutando, señora, de la acción. Sigue el castigo ahí por parte de Hércules Ayala sobre Jason el Terrible. Lo prepara para un suple. Y ahí lo tiene, señores. From suple, muy bien aplicado también. De verdad que este hombre ha recibido golpes y lo ha asimilado bastante. Pero ya lo vemos que está bastante resentido. Y quiero aprovechar para saludar a Sharon Torres de San Sebastián. Manatí cada vez, superestrella de la Luis Oliva. Pero una de las cosas que tenía este señor, que por más lastimado que estuviese, mire cómo ahí reaccionó y atacó con un cabezazo, con esa careta. Hércules Ayala tenía la forma de reaccionar. Era como si resucitara, wizard. Señores, y ahí está un Hércules Ayala, algo lastimado. Va aparentemente hacia los camerinos y está el árbitro Ricky Vargas con el conteo. Jason el Terrible abandona, señores. La lucha se fue hacia los camerinos y por conteo reglamentario para estar fuera del cuadrilátero, finalmente Hércules Ayala se lleva la victoria. Recuerde que usted lo vio en clásico de las superestrellas de la lucha libre. Gracias. 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 Gracias.